Tanto que entraron como titulares como quienes entraron después, con lo que es el esquema del equipo, ¿cómo lo observaste en esto con tan poquito tiempo de trabajo? No, la adaptación fue rápida porque nadie participó en puestos distintos a los que ellos están costumbrados a hacer. Así que se amó la escritura de acuerdo a sus posiciones. Y después, bueno, estamos esperando que tengamos más jugadores a disposición para que uno tenga más opción para elegir. ¿Qué pasó, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, estamos analizando, me parece que el Sportivo ganó bien, pese a los últimos minutos que sufrieron bastante, ¿no? Sí, se suprieron. Pero ellos no llegaron con la pelota de secretaria de Sabesaño y después eran puros centros. Sí, era posición territorial lo que tenían por parte de ellos, pero era lógico, nos quedamos con un jugador menos. El equipo contrario tenía que ir a buscar, modificar el resultado. Por eso nosotros tuvimos que reorganizar la estructura final del partido y cerrarlo de una manera no deseada, pero sí había que ser inteligente en la forma que había que hacerlo. Además, si el Sportivo lo sufre. Es así, es así, pero bueno, gracias a Dios salió de la manera que todos pretendíamos. ¿Cómo te venían los jugadores que vinieron generales? Bien, bien. Se nos notó un poco cansados sobre el final. Sí, es lógico, porque son los primeros juegos y hubo que hacer un esfuerzo bastante importante. No son Juan de Ernesto o Bormenos, pero la verdad que han respondido bien. El cuerpo médico está trabajando en eso. Seguramente mañana, con 24 horas ya de haber sucedido el partido, van a aparecer un poquito más los dolores, las molestias. Y ahí va a estar el cuerpo médico para trabajar, pero con mucha alegría están todos ahí en los ponidos. Carlos, buenas tardes. ¿El rendimiento del equipo de hoy está lejos a lo que vos pretendés? Yo creo que el rendimiento del equipo de hoy fue muy bueno si miramos la conformación de todo esto, de cómo se viene dando. Y no te olvides que en esto hay que obtener resultados positivos y el equipo lo obtuvo. Entonces, es muy auspiciante lo que viene. Si con el poco tiempo de trabajo y todas estas situaciones se puede conseguir la victoria, creo que lo que viene es muy atentador. Más que todo sigue de bus, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Hoy debutó el club, no debutó el equipo, hoy debutó el club en la internacional. Acosta puede jugar lateral por derecha y puede volantear con dos sectores. Sabíamos de eso y lo habíamos hablado con él. Sí, cabrón, ¿cómo anda? ¿Cómo te va? Una opinión sobre este tipo que debutaron, ¿no? Y sobre todo Belaco y luego el club de Francia y el primer gol y después el club de la mayoría de las jugadas de la 14 de la 1. Y la opinión lo marca que en el poco tiempo que han estado aquí participando con nosotros, ya salieron desde el arranque. Entonces yo tengo una opinión muy positiva en cuanto a su desempeño en la política que encuentran. Pero bueno, te sirven en distintas situaciones de juego, ¿no? Hablando de canción, porque hay que recortar en el tren otro. Sí, sí. Y nada, que bueno, tiene lo que pase de él, es un poco autónico. No, no, sin duda. O sea, el tema del cobramiento y funciones fueron muy importantes. Eso también es parte del estudio que tenemos que hacer nosotros antes de incorporar a un jugador y de ponerlo en cancha, saber qué nos pueden dar. Carlos, buenas tardes. ¿Fueron equipos de Córdoba que ganaron estos prensas y que puede pesar mucho en los eventos nacionales que la canción empieza? Somos, nacionalmente, tres equipos de Córdoba y uno con Melgrano en primera A, los cuatro que representamos al fútbol de la provincia. Y en este momento que sea esportivo, que sea el que ha triunfado, nos da, la verdad, un orgullo muy importante. Y esto, lo que sí tenemos que tratar a todos los equipos de Córdoba es llegar al fútbol de la provincia a lo más alto. Que se ama a nosotros hoy, es muy bueno. Que se vuelve a poder de acá a unos 10 días, más o menos, eso ya va a seguir trabajando, ¿no? Sí, es algo que ya está fortalecido, es muy importante. Tenemos que seguir insistiendo con la información de lo que nosotros pretendemos, ya sea de la parte del profe como de la gestión táctica también. Hacerlo con este resultado, que da mucho más ánimo y, la verdad, tomar la semana con otro sentido. Haber pasado con una prueba positiva de este mismo esquema de juego que tenías por vivo de la A, que la gente no va, y con el equipo que jugó con un duro 4-4-2, ¿cómo lo evaluás de cara a los próximos rivales que quizás también mantengan esta estructura y te vas a mantener en lo mismo? ¿Puede haber variantes? ¿Cómo lo evaluás en este final del partido? Sí, es verdad. La mayoría de los equipos juegan 4-4-2 o 4-4-1-1. Mientras podamos sostenerlo, lo vamos a hacer y si no, tendremos que ser inteligentes también para adaptarnos ante cada situación, cada rival, si podemos deslocar a los visitantes, cuál es la propuesta del equipo que enfrentamos, pero no nos tenemos que pasar de líricos ni tampoco para la esencia. Bien, última pregunta. ¿Una más? Vale, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.